Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Hora de la Verdad, con Santiago José Castro. Doctor Fernando, muy buenos días para todos en la mesa y para los oyentes de La Hora de la Verdad. Las cosas como son. Lo que está pasando en Colombia es responsabilidad de un gobierno que no ha sabido orientar sus decisiones y ha caído presa de la soberbia. La reciente entrevista del presidente Duque con el diario El País de España es evidencia suficiente. Insiste en que el proyecto de reforma tributaria era una apuesta por superar la pobreza, desconociendo el conjunto de errores políticos que cometieron, incluyendo llamar irresponsables a todos los que nos opusimos al mismo. De igual modo, mantiene su discurso en contra de unos sectores minoritarios que siguen bloqueando vías, obviando que el encargado de impedir y garantizar los derechos de todos es justamente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de Policía que juró, como estas, cumplir y hacer cumplir la constitución política. La pandemia del COVID-19 fue un salvavidas para el gobierno y ahora se está esfumando, pues varias ciudades empiezan a reactivar su economía y las empresas cada día son más activas en expresar su malestar con un gobierno que no ha sido firme, que no ha sido claro, que no ha sabido actuar en esta particular coyuntura donde unos pocos encapuchados pueden bloquear la economía de todo un país. Esto no empezó el 28 de abril de este año. Pensarlo y expresarlo así es negar el cúmulo de errores y desaciertos de un gobierno que ha buscado quedar bien con Dios y con el diablo. Cedió ante las violentas protestas de los estudiantes y comprometió presupuestos históricos que en las calles celebraron como su primera derrota. Cedió ante los sindicatos, incrementando el salario mínimo por encima del IPC y del incremento en la productividad por el temor que le generaba el recuerdo de los estudiantes en las calles y queriendo evitar que fueran reemplazados por los sindicatos. También celebraron el triunfo del movimiento sindical. Cedió también en su segundo año de gobierno, prometiendo a diestra y siniestra más gasto público y burocracia, buscando calmar los ánimos del movimiento que ya se asentaba en las calles como paro nacional. El confinamiento permitió enfrentar una crisis de salud sin precedentes, pero también poner un muro al embate populista que estaba derrotando al gobierno en contra de lo que se había definido en las urnas. El presidente puede alegar lo que quiera y en un momento crítico es menester rodearlo, no por su claridad y firmeza, sino porque el espiral que se puede desatar si deja el poder es impredecible y decimos en Colombia que más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso es lo que tenemos, un gobierno malo pero conocido. ¿Podremos salir de este pantano en el que estamos? Amanecerá y veremos.